La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenos días queridos jugadores, hoy es viernes 29 de diciembre del 2017 cuando son las 10 y 1 minuto de la mañana. ¿Te gusta el fútbol americano? Entonces sacale provecho a tu pasión apostando a los partidos de la NFL y ganando muchísimo dinero con Apostemos, porque con Apostemos, votos y dis. Y ahora sí conozcamos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Es 69, segundo número, suerte. Es el 15, tercer y último número afortunado. Es el 11. Con gusto, repito, 69, 15 y 11. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito. Atentos. Es el 0, segundo dígito, suerte. Es el 2, primer número premiado, 0, 2. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el 6, segundo dígito, suerte. Es el 7, segundo número premiado, 67. Repito, 0, 2 y 67. Ahora acompáñame a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Como pueden observar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador. Así que les deseo muchísima suerte y muy pendiente de su boletito porque el primer dígito para esta linda mañana es el 9. Segundo dígito, suerte. Es el 7. Número ganador para la diaria es el número 97 con su símbolo de sueños viejito. En el cuadro el cuerpo está representado por la rodilla derecha. Otros números que le relacionan 0, 4 y 51. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1. Y este es el 2. Repito, el número ganador para la diaria es el número 97, viejito. Y para la jugada diaria más 1, 97 más 2. Muchas felicidades. Loto te cambia la vida. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.